Siempre este reencuentro parece el primero Me desata el fuego que estaba preso en el corazón Entre beso y beso me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor De toda tu alma no es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual, nosotros buscamos eso Eso, eso, eso No es difícil ver e imaginar nuestros deseos No es difícil saber lo que queremos Eso, eso, eso Cuando te acercas, yo me estremezco, tus labios tiemblan Yo te deseo que entre tus brazos me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro parece el primero Me desata el fuego que estaba preso en el corazón Entre beso y beso me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor, de toda tu alma No es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual, nosotros buscamos eso Eso, eso, eso Yo no sé pensar ni respirar si no es contigo Yo no sé, de ti me he vuelto adicto Eso, eso, eso Cuando te acercas, yo me estremezco, tus labios tiemblan Yo te deseo y entre tus brazos me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro parece el primero Me desata el fuego que estaba preso en el corazón Y entre beso y beso me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor, de toda tu alma Cada encuentro parece el primero Te dejo de nuevo sin ropas, lo nuestro es tan introvertido Cada encuentro parece el primero Una caja, nena, de sorpresas somos tú y yo Cada encuentro parece el primero Que ondulantes posiciones, todo es nuevo en el amor My, my Dame calor Como tú sabes Cada encuentro parece el primero Charlamos, leímos, gozamos, haciendo esto Cada encuentro pares el primero Pon tu cuerpo debajo del mío Y dame tu amor, y dame tu amor Cada encuentro pares el primero Si vuelvo a rozar mis labios por tu piel Se enciende el fuego ¡Ay! ¡Ay! ¡Cucuar! Oye vida, solo te pido que hablemos Por última vez Tenemos que hablar Mejor que sea ya Pues mi valor Me puede faltar ¿Qué quieres de mí? No espero nada de ti Tan solo quiero que estés feliz Aunque sé que puede ser que sea sin mí Pero mi corazón Ya no puede más Si te vuelvo a perder Tal vez lo seré El que no vuelva jamás Ya no más Si voy a perderte ya Si no sea por destinar Voy a perderte ya Voy a perderte ya Voy a perderte ya Para siempre Se enciende No vuelva jamás No vuelvas jamás Déjame solo ¿Qué esperas de mí? Yo solo quiero que seas feliz Si tu felicidad no va a ser conmigo Amigos somos tan solo amigos ¿Qué esperas de mí? Yo solo quiero que seas feliz Por última vez tenemos que hablar Si voy a perderte Olvídame ya Que esperas de mí Yo solo quiero que seas feliz Por más que trate No te pude cambiar Y como yo te amo Nadie te amará ¿Qué esperas de mí? Yo solo quiero que seas feliz Si tu felicidad no va a ser conmigo Amigos somos tan solo amigos Que esperas de mí Yo solo quiero que seas feliz Por última vez tenemos que hablar Si voy a perderte Olvídame ya Que esperas de mí Yo solo quiero que seas feliz Por más que trate No te pude cambiar Y como yo te amo Nadie te amará No te pude cambiar No te pude cambiar Mi alma Mía, mía igual que mi vida Ante los ojos del mundo Ante la luz es el día Mía, ante la fe y desconfianza Desde tu vientre, tu alma Desde las nubes al sol Mía, para rozar nuestros nombres Intimidad compartida Y nuestra respiración Un día pensando en ti No como ni duermo pensando en ti No quiero ir de tanto pensar en ti Voy desbaratándome Mi mente pide un cassette Y te veo bailando en televisión De pronto apareces en mi canción Y sigo amándote Mía, para apretarte a mi cuerpo Solo dejarte conmigo Después de hacerlo los dos Mía, ante flaqueces y deudas Ante esa búsqueda curva Que lo perfecto es mejor Mía, para abusarte sin dudas Intimidad compartida Y nuestra respiración Mía, ante la fe y desconfianza 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 De pronto apareces en mi canción Y se alborotan Toda mi pasión ¡Te voy a amar! ¡Con furia! Vivo, pensando en ti Vivo, porque eres mía Ante flaquezas y dudas Vivo, pensando en ti Vivo, porque tú sabes que no puedo vivir sin ti Vivo, pensando en ti Vivo, porque no como ni duermo pensando en ti Tengo en mi esperanza un par de días, varias noches y los días que se han vuelto soledad Y mi piel tatuada de recuerdos con la magia de tu cuerpo convirtiéndose en verdad Todas las palabras prometidas, todo ese deseo de soñar Toda la pasión de esos momentos que te han confundido en verdad No tienen sentido las disculpas, la verdad tan solo es una y no se puede cambiar Este amor rodeado de perjuicios para ti el amor es vicio y para mí es todo dar Sin comparaciones ni pasados con un sentimiento y nada más Con la calidez de esos momentos que te han confundido en mi verdad De carne y hueso Solo soy de carne y hueso Si una vez te di mi cuerpo no fue solo por deseo Es que te aprendí a amar De carne y hueso Solo soy de carne y hueso Me entregué porque te quiero pero hay algo en tu criterio Confundió mi honestidad Con uno más De carne y hueso Solo soy de carne y hueso Yo te di mi cuerpo sin saber que una traición cambiaría Lo que sentía porque De carne y hueso Solo soy de carne y hueso Quiero vivir soñando si no estás Y cuando estés conmigo Ay, despertar de carne y hueso Quiero visito Solo soy de carne y hueso No supiste quererme No supiste cuidarme Ya todo acabó Y me dejaste Solo A ver, a ver De carne y hueso Solo soy de carne y hueso Yo te di mi cuerpo sin saber que una traición cambiaría Lo que sentía porque De carne y hueso Mala, mala Solo soy de carne y hueso Quiero vivir soñando si no estás Y cuando estés conmigo Ay, despertar de carne y hueso Yo te di mi cuerpo sin saber que una traición cambiaría No supiste quererme No supiste cuidarme Ya todo acabó Amor Te duro a preguntar ¿A dónde está mi amor? ¿Qué hiciste con mis besos? Te duro a preguntar ¿Por qué mi corazón Te siente ya tan lejos? Si cuando te encontré Soñamos no volver Jamás se separarán ¿A dónde está por Dios Aquel eterno amor Que un día nos curamos? ¿A dónde vas? ¿A dónde va tu amor? Buscando primavera Y aquí quedó Dejo mi corazón Dolido por las penas ¿A dónde vas? Te vengo a preguntar Si hay alguien que te quiera Con el amor Que alguna paz te di Y que ya no tendrá Te vengo a preguntar ¿Por qué quedó este amor Perdido en el olvido? Te vengo a preguntar ¿Por qué extraña razón? Tú ya no estás conmigo Si cuando te encontré Soñamos no volver Jamás se separarán ¿A dónde está por Dios Aquel eterno amor Que un día nos curamos? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde está tu amor? Buscando primavera Y aquí quedó Y eso mi corazón Dolido por las penas ¿A dónde vas? Te vengo a preguntar Si hay alguien que te quiera Con el amor Una vez te di Y que ya no tendrá ¿A dónde vas? ¿A dónde va tu amor? Buscando primavera Si a ti quedó Que fue mi corazón Dolido por las penas ¿A dónde vas? ¿A dónde va tu amor? Buscando primavera Yo te amaré Y lo haría por ti Si algún día volviera ¿A dónde vas? ¿A dónde va tu amor? Buscando primavera Te quiero así Amor, amor, amor Te extraño vida mía Te siento bien, nena Ay, amor, amor, amor Ay, amor ¿A dónde vas? ¿A dónde va tu amor? Buscando primavera Si a ti quedó Que fue mi corazón Dolido por las penas ¿A dónde vas? ¿A dónde va tu amor? Buscando primavera Yo te amaré Yo te amaré Y lo haría por ti Que algún día volviera ¿A dónde vas? ¿A dónde va tu amor? Buscando primavera Yo te quiero así Amor, amor, amor Te extraño vida mía Te seguiré amando, amor Ah, muévete mami A mi ritmo Escuchen todos Con atención Voy a cantar Él es una canción Y los invito A participar Ay, los quiero ver Bailar Ay, los quiero ver Bailar Pues mientras muevan Así los pies Es un reñego Para la ser Y si están listos Para el amor Bailando será mejor Bailando será mejor Baila, baila Muévete, muévete Mueve la cintura Muévete Pero baila, baila Martín Muévete, muévete No se queden quietos No, no Muévete Guarda tus penas En el baúl Tu timidez Víntala de azul Y solo tienes Que disfrutar Ay, dejándote llevar Ay, dejándote llevar La vida es corta Y es mi opinión Y hay que ser joven Del corazón Ponte las pilas Del buen humor Bailando todo es mejor Bailando todo es mejor Baila, baila Baila, baila Muévete, muévete Mueve la cintura Muévete Pero baila, baila Mujer Muévete, muévete No se queden quietos No, no Muévete Ay, mami Este es William Y sus manitos Así Baila, baila Muévete, muévete Mueve la cintura Muévete Pero baila, baila Mujer Muévete, muévete A seguir bailando Así Muévete Baila, baila Muévete, muévete Mueve la cintura Muévete Pero baila, baila Martín Muévete, muévete No te quedes quieto No, no Muévete Baila, baila Muévete, muévete A seguir bailando Muévete Pero baila, baila Pero baila, baila Marisaños Waltercito se nos casa ¿Con quién? No se sabe Pero se casó Ella aquí con ustedes Se casó El soltero Señores, yo me cansé Que se casó Se que no debo llevar Una vida licenciosa Una vida licenciosa Cada noche Para randear Como quiere buena moza Llego a casa tempranito Para que no me reproche Me hace cuidar al bebito Que llora toda la noche Deja, déjame, déjame, déjame Que se casó Déjame, déjame, déjame Se casó Déjame, déjame Se casó Cuando yo salgo con ella, ando con el cuello duro Si miro a una mujer bella, me da un golpe, estoy seguro A todo lo que me pasa, yo no le encuentro salida Porque salgo de mi casa, y afuera me espera el ciudad Seca, meca, meca, zen Meca, 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 zen, seca, 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 son Y este fue el sonido de la nueva era, Platino Superstar Y esta es la fiesta de Platino, la fiesta de Platino Superstar La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile Y todo lo que llegan solos se ponen a buscar a pareja Algunas dicen que sí, algunas dicen que no Algunas dicen que sí, algunas dicen que no Y a poquito rato la que no bailaba se empieza a mover Y a poquito rato se agarra el mafeo con otro placer ¡Ay qué buena está la fiesta mamá! 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 La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile Y todo lo que llegan solos se ponen a buscar a pareja Algunas dicen que sí, algunas dicen que no Algunas dicen que sí, algunas dicen que no Y a poquito rato la que no bailaba se empieza a mover Y a poquito rato se agarra el mafeo con otro placer ¡Ay qué buena está la fiesta mamá! 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 ¡Ay! No me pongas la mano en el hombro No me mires así con depresión Lo que tienes que hacer es que esterme Si se busca para conquistarse No malgaste en el tiempo en palabras Lo que tienen ya ser es catarse Y después la 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 Hay que ponerse a la fiesta mamá Hay que ponerse a la fiesta mamá Hay que ponerse a la fiesta mamá Que se viene la Platino Superstar Ay arrímate Arrímate pa' acá Un poquito más Arrímate pa' allá Ay arrímate Arrímate pa' acá Un poquito más Arrímate pa' allá Ay apriétame Apriétame pa' acá Un poquito más Ay apriétame Apriétame pa' acá Un poquito más Apriétame pa' allá Otra vez Bien agachaditos Así, mami Vaya, arrímate Arrímate pa' acá Un poquito más Arrímate pa' allá Vaya, arrímate Arrímate pa' acá Un poquito más Arrímate pa' allá Vaya, apriétame Apriétame pa' acá Un poquito más Apriétame pa' allá Vaya, apriétame Apriétame pa' acá Un poquito más Apriétame pa' allá Y se fue la fiesta, mami Con mucho sabor ¡Rico, rico! Peligro, alta tensión No te acerques a mí Puedes herirte Puedo matarte en la ilusión Quédate ahí Conserva tu distancia Si es mejor Mejor para los dos Somos tan diferentes Tú y yo Si no tenemos nada que vivir Para qué comenzar una pasión Si te puedo y me puedes herir No sueñes No puede ser No te puedo ser fiel No es suficiente una atracción Debe haber algo más Más allá del deseo Y la obsesión Debe existir amor Peligro, alta tensión No te acerques a mí Puedes herirte Puedo matarte en la ilusión Quédate ahí Conserva tu distancia Si es mejor Mejor para los dos Peligro, bella mujer Entre tú y yo Entre tú y yo no puede haber amor Alta tensión, alta tensión Cuando estamos juntos Cuando hacemos el amor Se te olvida siempre Que no eres mía Que yo soy el dueño De tu corazón Peligro, bella mujer Entre tú y yo no puede haber amor Alta tensión, alta tensión Cuidado puedes herirte Si te acercas mucho a mí Es como un juego que juegas Y a ti te gusta Amarme Con frenesí Te gusta y te gusta, mami Con mucho bello Cuidado puedes herirte Debo herirte Peligro, bella mujer Entre tú y yo no puede haber amor Alta tensión, alta tensión Cuando estamos juntos Cuando hacemos el amor Se te olvida siempre Que no eres mía Yo soy el dueño Yo soy el dueño De tu corazón Peligro, bella mujer Entre tú y yo no puede haber amor Alta tensión, alta tensión Cuidado puedes herirte Si te acercas mucho a mí Es como un juego que juegas Si a ti te gusta Amarme Con frenesí ¡Vamos! Por tu amor Cayé en una jugarreta Me diste cuenta de letra De iglesia pentecostal Y lloré Con tanta melancolía Y creyeron que caía El diluvio universal Por tu amor yo me mordí los labios Y aunque esté sabio reconocer Yo jamás hubiera imaginado Que nunca, nunca me has de querer Tú, gitanilla, gitanilla Tú, con tus ojos de mirada azul Que me quieren llevar a la muerte Solo tú Gitanilla, gitanilla Tú, despiadada, despiadada Tú, qué voy a hacer para cambiar Mi suerte Solo tú Por tu amor Más difícil y más fallo Y un contrabando de gallo Pasando al amanecer Y es a ti ¿A quién dedico esta salsa? Pues tu palabra es más falsa Que el caigua de Disney Por tu amor Por tu amor me estoy volviendo loco Y poco a poco desea admitir Que jugaba la ruleta rusa Como una excusa para morir Tú, gitanilla, gitanilla Tú, con tus ojos de mirada azul Que me quieren llevar a la muerte Que me quieren llevar a la muerte Solo tú La, 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 la Gitanilla, Gitanilla tú, con tus ojos de mirada azul ¿Quién me quieres llevar a la muerte solo tú? Gitanilla, Gitanilla tú, despiadada, despiadada tú ¿Qué hay de hacer para cambiar de mi suerte solo tú? La, 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 la La, 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 la La, 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 la... Sabor a pie Un sol que calienta nuestros cuerpos Un mes de amor común Que nos hacen no ser iguales Diferentes a los mortales Me saben a poco y a mucho Si te dejo en este instante Que quieres amar de mí Y de adentro de mi pasión Que te pone de ebullición Arrebato de amor Sombra y rayo que deslumbras Universo en los dos Infinito en nuestras vidas Más, 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 más aún Fuego ardiente, incandescente Infierno y paraíso Arrebato de amor Sombra y rayo que deslumbra Universo en los dos Infinito en nuestras vidas Más, más, más aún Fuego ardiente, incandescente Infierno y paraíso Arrebato de amor Ah, 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 ah Fuego ardiente, incandescente Llama Acostados en la alfombra de ahí Y mirándote Provocándonos y morder La manzana hasta amanecer Arrebato de amor Arrebato de amor Sombra y rayo que deslumbra Universo en los dos Infinito en nuestras vidas Más, 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 más aún Fuego ardiente, incandescente Infierno y paraíso Arrebato de amor Más, 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 más Arrebato de amor Más, 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 más Fuego ardiente, incandescente Infierno y paraíso Arrebato de amor ¡Gracias!